Hola hermanos y hermanas, que buen día es para celebrar con el Padre de nosotros. Este Padre tan hermoso que tiene tantas cosas para nosotros en cada día. Que es tan grande que es fácil decirle gracias a Dios. Pero hay veces que decirle gracias no es tan fácil. Y esas veces son los días que nosotros estamos en dificultades. Dificultades que son bien duras. O por ejemplo, perder un familiar o estar en finanzas completamente destruidas que no sabemos ni cómo vamos a comer mañana. O días que nosotros hemos perdido todo y no sabemos qué vamos a hacer, que no tenemos esperanza. Pero en esos días, dar gracias a Dios es tanto más importante. Porque en los días que Dios nos ha proveído con grandes cosas. Y nosotros estamos bien, tenemos el dinero, tenemos todo lo que necesitamos en un día. Y estamos felices. Esos días son fáciles. De recordarnos lo que Dios ha hecho. Y algunas veces ni nos damos cuenta. Y nos sobrepesamos. Lo pasamos como si fuera nada. Pero son los días que nosotros estamos en dificultades. Que nosotros no podemos mirar para atrás. Y sabes las glorias, las gloriosas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos que recordarnos que, como Él hizo ayer, en esos días, el mañana va a ser mejor. Y igualmente, el Señor va a tener cosas magníficas que nosotros nunca vamos a poder imaginar. Y yo quiero que nosotros unamos hoy, hermanos. Y nos recordemos de las glorias que Dios nos ha dado mañana. Las gloriosas cosas que tal vez nos dé hoy. Y las gloriosas cosas que mañana nos va a dar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo. Gracias porque tú eres un glorioso Padre. Un Padre que nos ha amado desde el principio, Dios. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros y nos has dado tantas gloriosas cosas. Empezando con nuestra propia vida, Dios. Y después de eso, no solamente nos diste nuestra vida, pero también moriste por nuestro pecado, Señor. Tú fuiste el que entró a la cruz. Dios, sufriste por nuestro pecado, Señor. Y tú no paraste ahí porque después de que tú sufriste, tú hiciste y te aseguraste que nosotros escucháramos tus preciosas palabras. Y la buena noticia es que nosotros ya no somos esclavos del pecado, Señor. Gracias porque tú eres tan grandioso. Tú eres tan buen Padre. Que ese eres tú. Pero tú no paras ahí. Porque tú sigues en nuestro diario vivir dándonos cosas. Ayudándonos para lo mejor que nosotros podamos tener, Padre. Gracias porque tú no paras simplemente hoy, pero también sigues mañana, Señor. Y te pedimos que tú nos des la fortaleza y que nos des recordatorio en los peores momentos de nuestra vida. Cuando estemos en esas tormentas que nos den en nuestra vida. Que nos recordemos del ayer. El ayer donde tú fuiste glorioso. Y nos recordemos que el día no cambia quién eres tú. Pero que si no, tú eres igual el ayer, el hoy y el mañana, Padre. Y que como tú fuiste bueno ayer, tú eres bueno hoy y tú vas a ser bueno mañana, Padre. Y que mereces ser adorado, Señor. En tu poderoso nombre oramos. Amén y Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Espero verlo este miércoles para Estudio Bíblico. Dios los bendiga. Y Dios los guarde. Dios los bendiga.